Va a reconocer todo el parque, vamos a hacer las 3 bajas Llegó el momento, que rico, esto va... Métete por esta línea y démosle, te sigo Esto lo tengo que rastrigar, lo de... le pasé la orilla ahora Y ahora hay que pasarle el rastrigo para que se marque ¡Suscríbete al canal! Aquí ábrete a fondo y ponle peso al manubrio, baja el pecho Son dos switchbacks, bien abierto ¡Jajaja! Bueno, bueno ¡Ay, acá que me tocó pegar! Este morrito Rapidita Rapidita, corta Pero igual la altura no es menor Subí harto en un ratito, no te das ni cuenta Y yo creo que serán unos 6 minutos, 7 minutos Más o menos Acá es puro peraltito, hay una sección de rocas que es como la que más te complica Pero no es difícil Un poco de confianza y la pasai al toque ¿Primero a bajar en esa bici? Primero ¡Jajaja! ¡Jajaja! Hay que esquivarse Talla L Izquierda Hay que abrirse ahí Caen ramas todos los días acá Ese salto no lo hice yo, lo hicieron los chicos de acá ¡Jajaja! Déjame ser, lo hicieron los chicos de acá Si, yo le vi a la Raí ¡Jajaja! ¡Vámonos! ¡Jajaja! ¡Jeajaja! 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 ¡Yo soy la hay un salto nuevo acá los saltos que acabamos de balear cortadito ya está bueno funcionaban bien oye, subamos a pata y hagamos la otra sección que sale acá tienes que venir despacito y se siente rítmica rápido, escuadra te espero abajo dale vámonos funciona que alegría muy bien de acá que hay con vuelito listo para subir de nuevo dropper, cambio y te de bye bien funcionó la meseta funcionaba perfecto salí lejos y la caída es larga tenemos dos opciones vamos a la del frente que es también un poquito más avanzada o nos tiramos la seguimos por acá y nos tiramos la difícil vamos por acá la difícil y después nos tiramos la otra seguro? aquí a la derecha de vuelta la piedrita saboteadora uuuy esa partida en banda estamos medio a maltraer André el paleo el paleo la excusa perfecta este es el switchback más difícil me di que esta con rama ábrete full derecho y ve si lo voy a hacer ahí está desmoronado ahí es donde tenes que meter la rueda ahí? si se desmoronó con el incendio esto es parte de lo que falta hacer además si o si yo creo que estos senderos le ayudaron con el acceso y entra ahí acá dos bumps derecha e izquierda y está ahí para allá esa es la única línea espina si de ahí despuro ahora hay que tirar delante a la huella nomás dele acá cuando le entráis sin respeto le saltáis los frenos en esta curva y salís hecho un peo para abajo surfeando para abajo miramos que tan que tan cuática es bueno eso esto este lo tengo que sacar todavía lo he dicho ya demasiadas veces surfea surfea está suelto si esta va a ser erosionada por mucho que se aprete muy bien muy bien no 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 y aquí de nuevo llegaría la subida una allá oh hay que probar esa meseta y ese step up esta subida es tranquila pero está rastrillada debe estar media suelta no acá está el mirador, de aquí podéis ver todo, te asomáis a esa roca de ahí, es bonito allá están las camionetas, allá está la máquina y la más cuática para pararse es esa roca de allá y aquí quiero tirar una línea de bajada, que rico estar andándolo al fin, recuperaste el aliento? el primero no te lo vayas a tirar, el espino está abajo y Chris Prime tiene la teoría de que los saltos hay que dejarlo apuntado así porque después bajan pero como está ahora está abrigio, yo soy de la teoría de que hay que dejarlo justo y después lo rellenar en caso de a ver ahí ¡Woo! ¡Woo! Es verdad que habíamos puesto esas piedras Están más peligrosas Tengo que despejar algunas ramas Está suelta la última parte pero funciona ¡Pelea, pelea! Está suelto, tranqui Me tiraría de nuevo la última parte Está muy lento el terreno Pero bueno, funciona la conectada del peralte La meseta llega ahí arriba Estoy feliz Cuando se endurezca así Va a ser otra historia Yo creo que voy a alargar un poco esto Una risa como que salte ahí y quede pegado así Acabamos de probar las pistas de San Francisco Mostazal Con el desvanecido Andrés Que probó la Snap ¿Qué te pareció la Snap? Muy rica, pero muy grande Muy grande Recorremos las pistas de todo esto que es San Francisco Mostazal Las tres vueltas que hay Y falta un poco de trabajo Falta compactar un poco pero ya está viento en popa Hay que meterle un poquito más de mano Pero la invitación está hecha al 31 de marzo de este mes Es totalmente abierta y totalmente gratuita A que vengan a darse una vuelta acá Voy a dejar la ubicación en la descripción yo creo Está muy bueno así que vale la pena el pique Vale la pena, es pasado el peaje a Angostura Por ruta 5 hacia el sur Al lado Santiago Así que para los que se quieran dar una vuelta Quedan totalmente invitados Aquí vamos a estar con un poco más de producción Que un colchón arriba de un carro Y un saco para dormir de noche a la intemperie Así que si les gustó este video Que creo que fue larguísimo Dale un like Si tiene algún amigo que le interese Conocer nuevas bike park Compártelo Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo Acuérdate que no tenís que pegar Nos vemos en el cerro ¡Suscríbete al canal!